También me hiciste mucha falta. Lo sé. La misma que tú a mí. Nos están esperando allá. ¿Qué quieren? ¡Ay, Moisés! No puedo estar ni un instante más sin amarte. Yo te aconsejo que Dios esté contigo. Representa a tu pueblo ante Dios. Lleva sus causas hasta Él. Entonces enséñales los estatutos y las leyes. Muéstrales el camino que deben andar y el trabajo que deben hacer. Busca entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, dignos de confianza y enemigos de las ganancias deshonestas. Nómbralos como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos siempre estarán a la disposición del pueblo para juzgar sus problemas. Traerán ante ti sólo las causas más graves. Pero todas las causas pequeñas las juzgarán ellos mismos. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si todos vienen a escuchar mi voz y respetan mi alianza, entonces serán mi propiedad particular de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Yo soy Dios, tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, liberándote de la esclavitud. No tendrás otro Dios más que yo. No crearás para ti imagen ni escultura a semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Por lo menos ahora conocemos la ley del Señor. Imagino que él tenía mucho más que decirle a nuestro pueblo. Daría todo por saber lo que está sucediendo en lo alto de ese monte. Nadab, siempre ansioso y con prisa. Como si tú no tuvieras curiosidad, ¿no? Pronto todos lo sabremos. Solo no entiendo cómo, teniendo un poder tan infinito, Dios no fue capaz de salvar a su madre. ¿Y si Moisés realmente murió? ¿Ya pensaron en eso? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar algunos días más. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Apuqui? El tiempo pasa y... nada de Moisés. Lo sé. ¿Y? Pues que tú pediste algunos días, y esos días ya pasaron. La gente está impaciente, Aaron. Se siente abandonada por Moisés. Por Dios. El pueblo se negó a huir a Dios. Fue esa gente... la que pidió que mi hermano los representara. ¿Y ahora se sienten abandonados? No sé qué más quieren. Ellos quieren... un poco de consuelo. ¿Qué sugieres? Si hubiera una imagen... Ya hablamos sobre eso, ¿no? Creo que me malinterpretaron. No se trata de sustituir al dios hebreo por otro. Nada de eso. Solo es algo... concreto... para que ellos se sientan seguros... y se calmen. Piensa, Aaron. Tú sabes bien cómo se siente esa gente. Ellos están pasando más o menos lo mismo que tú... cuando perdiste a tu esposa. No estoy bromeando. Tu pueblo está de luto por Moisés. Ellos creen que su líder murió... y que no volverá nunca más. Y ellos sufren. Lo resienten. Y dudan de Dios. No es algo natural después de tantas lunas sin ninguna noticia. Y tú, Aaron. No dudaste... ni por un instante... después de que Dios... se llevó a Eliseba. Tu mujer... inocente... fervorosa... ejemplar... en un momento especialmente difícil... hasta diría que inoportuno. No me digas que... no flaqueaste. Yo sé que... estás impaciente. Pero piensa en mi sugerencia. Solo estoy pensando en una manera de dar aliento a esta gente... en un momento también difícil. traigan argollas... ¡Aretes! Todo lo que tengan de oro. Tomaste la decisión correcta, Aaron. Dale al pueblo lo que quiere... y todo estará en orden nuevamente. Aaron, ¿qué sucede aquí? Sí, ¿para qué les pides oro a nuestras mujeres? Aaron enloqueció. Construirá un ídolo. Mi padre no está en su perfecto juicio. En otro tiempo nunca aceptaría esto. Ya hablé con Aaron, pero no sirvió. Él fue engañado por Apuki. Cree que esto calmará al pueblo. Solo va a enfurecer al Dios de Israel. ¡Aaron! ¡Aaron! No hagas eso, hijo. Por favor. Aún estás a tiempo, Aaron. Estás deshonrando a Dios. Moisés te pidió que cuidaras al pueblo, hermano. Es lo que estoy haciendo. El pueblo está fuera de control. Esto los mantendrá tranquilos por algún tiempo. ¡Esto no es cuidarlo! Te estás dejando dominar por sus deseos. ¿Quién sabe a qué camino nos llevará? Solo quiero una cara para adorar a Dios. ¿Qué tiene de mano, mamá? Tú sabes bien que eso es muy malo, hijo mío. Todos oímos cuando Dios dijo que no hiciéramos imágenes para adorarlo. Ustedes no tienen que aguantar a la gente quejándose día y noche. Ahora déjenme en paz. ¡Aaron! 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 ¡Gracias! Papá, papá, esto es absurdo. Basta, Apuque. No se meta. Sé lo que estoy haciendo. Puedes pagarlo, Karol. Dios te está viendo. Aarón estuvo de acuerdo conmigo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Este es el Dios que nos sacó de Egipto! ¡Y nos va a llevar a la tierra prometida! ¡Este es el Dios que nos sacó de Egipto! ¿Pero cómo pueden decir que un becerro de oro lo representa? Solo es una disculpa, Radina. Ellos dicen que están adorando a nuestro Dios, pero en realidad lo están abandonando y desafiando. Sí, lo peor. Están adorando un objeto hecho por el hombre. Es lo mismo que hacíamos en Egipto. Aarón perdió el juicio. No puedo creer que esté haciendo esto. ¡Es absurdo! ¿Cómo pueden querer darle un rostro al Señor? Mi papá siempre ha dicho que la idolatría es un pecado grave. A Dios no le va a gustar nada. Y encima usaron todo el oro de las joyas. Ay, Moisés que no vuelve. Hace mucho tiempo que está allá arriba. Ten fe, Sipora. Dios no abandonaría a mi hermano. Si no ha vuelto es porque aún no es el momento. ¿Creen que esto despertará la ira de Dios? ¿Creen que esto despertará la ira de Dios? Dios no abandonaría a mi hermano. Dios no abandonaría a mi hermano. ¿De tener la fiesta? Sí, y el becerro quedó bonito. No, 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 no bromeen. A Puk y Aarón fueron demasiado lejos. Y esto puede acabar mal. Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... ¡Vamos, vamos! Tío, qué bueno verte, tío. Ya estaba preocupado. Escucho un escándalo, un alarido de guerra que viene del campamento. No es un alarido de vencedores ni derrotados, Josué. Es el escándalo de una gran fiesta. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 No se salva la plantación. ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 No matarás! ¡Vamos! 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 Cuando mi gloria pase por ella! Cuando mi gloria pase por ella, la cubriré con la mano hasta que haya pasado! Podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa, suegra? ¿Tampoco podía dormir? Dormí un poco y desperté. Soñé con Moisés. ¿Moisés? Ah, y entonces el sueño fue bueno. Sí. Yo vi su rostro feliz, contemplando la bondad del Señor. Sí. Siempre estamos lejos de él, ¿no? Sé lo difícil que es ser la mujer de un hombre con semejante responsabilidad. Transformar a este pueblo en una nación. Pero mantente firme. Ser madre de libertador tampoco fue una tarea fácil. Lo imagino. Él nos necesita, sí, porá. Necesita especialmente de ti, su esposa, ahora que el viaje hacia la nueva tierra y la libertad apenas está comenzando. A veces tengo miedo de no ser la mujer que le hace falta. Claro que lo vas a conseguir. Dios no te colocó en el camino de Moisés por casualidad. Él va a sostenerte y capacitarte en todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Moisés? ¿Moisés? ¿Qué es eso que está brillando? No sé, no puedo ver bien, pero... Pero solo puede ser Moisés. ¡Moisés volvió! ¡Moisés volvió! ¡Salgan todos! ¡Nuestro líder está de regreso! Voy a llamar a mis hermanas. Voy a llamar a mis hermanas. ¡Gracias a miuta! ¡Gracias a mi أيas! ¡Gracias a mi tiro! ¡Gracias a mi barato! ¡Nuestro líder está de regreso! ¡Muenas gracias a mi hacer! ¡Te festival! ¡Gracias! 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 Aquí están las palabras de la Alianza. Los diez mandamientos. Ahora somos un pueblo porque tenemos una ley. Nunca más volveremos a vivir en la esclavitud Porque somos propiedad exclusiva de nuestro Dios El Dios de Israel Entonces Israel Silvamos a él Día y noche ¿Qué pasa? ¿Por qué se alejan de mí? ¿Por qué me miran con temor? Tu rostro, hermano Mi amor, ¿no notas cómo estás brillando? Una luz intensa está provocando que tu piel resplandezca Parece el rostro de un ángel Es la gloria del Señor Es la fuerza poderosa de nuestro Dios Otra demostración de su poder extraordinario El Señor desea estar entre nosotros Se trata de las car sharing La fuerza poderosa de nuestro Dios Esc�er Más El Señor Este union Oasis ¡Gracias! ¡Gracias! Niños, no vean eso. Cúbranse el rostro. No puedo creer lo que veo. Debe ser un espejismo. Desafortunadamente no es un espejismo, Nathan. ¡Viva Bahán! 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 Papá, por favor, vámonos de aquí Quiero volver a Madian Calma, hija, vamos a volver Esto es una abominación No tenemos por qué participar en este horror ¿Por qué cometen semejantes atrocidades? Esos niños son sacrificados como ofrendas ¿Pero los padres permiten eso? Sí, no permiten y de buen grado Debemos continuar Encontraremos una posada aquí cerca Y mañana temprano estaremos en la capital de Moab No se impresionen Es un honor ofrendar un hijo al dios mal Están pidiendo protección y prosperidad Lo siento, señor Pero a nosotros nos gustaría regresar a nuestra casa Va a rechazar una invitación del rey No desafíe la furia del rey Balak Puede mandarnos matar por puro capricho Menajem tiene razón, papá Están retrasando el viaje Diremos ¿Yo? Justo yo ¿Estás seguro de esto, Moisés? Pero claro que sí, Aaron Dios te eligió para ser sumo sacerdote de todo Israel Tú vas a representar al pueblo ante él No es maravilloso Debe ser un error Puse mucha atención a lo que me dijo No había nadie más además de mí ¿Conoces algún otro Aaron que no sea mi hermano en este campamento? Él se refería a ti, Aaron Después de todo lo que pasó Yo fabriqué el becerro de oro, Moisés Hice que nuestro pueblo pecara Sucedió una tragedia en este campamento por mi culpa ¿Qué hizo esta gente, padre? Para que permitieras que cayera sobre ellos semejante pecado No tuve elección, hermano Sabes muy bien cómo es esa gente Propensa Al mal Me pidieron que hiciera dioses Para que tuvieran una guía Pues no sabían No sabían dónde estabas Pedí que trajeran el oro Lo puse en el fuego Surgió este becerro Hermano ¿Tienes idea de lo que hiciste? Desde que salimos de Egipto El Señor nos proporcionó todo lo que necesitamos Él nos dio agua dulce de una fuente amarga Él nos dio carne Pan que cayó del cielo Y agua de la roca Pero Él estableció una alianza con nosotros ¿Cómo pudieron olvidar tan rápidamente Las leyes del Señor? No queremos seguir haciendo solo lo que Él pide, Moisés Podemos darle un rostro a este Dios ¿Por qué no? Porque en la ley Fue establecido que no se debe adorar A otros dioses Ni adorar imágenes Dios solo puede proteger y bendecir A quien forme parte de la alianza Ahora, por culpa de esta infracción Todo el pueblo puede perecer Eso es una tontería ¡Esa es la ley! Y debe ser cumplida O todos pagarán por el error que cometieron Me cansé, Moisés Para mí basta Perdóname, hermano ¡Quién sea del Señor que venga hasta mí! ¡Quién sea del Señor que venga hasta mí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Gracias por ver el video